Música 8 meses castaña hija de renegado de las leyendas en fecha clave de San Pedro mensaje de San Esteban, su abuelo materno, su criador Héctor Hernando Díaz y propiedad de Hernán Maestre Castro de Cebreras en diluvio, Carranquilla, departamento del Atlántico Andresenda Rodríguez es su montador el movimiento del ejemplar con el número 4 tenida de San Pedro prevenida la número 5 Atención Pesebreras, tiene llamado a prequisa para la competencia de caballos de Troya Colombiana, San Fernando Música Mejor criador y expositor de Paso Vino, Jorge Andrés C. Pesebrero, pueden pasar por el tofeo, por la competencia Música 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 ¡Gracias, juez! ¡Gracias, juez! ¡Gracias, juez! La yegua número cuatro no tiene la energía de la otra yegua Por eso se compara y en la comparación una yegua que trochando expresa mayor elasticidad, mayor agilidad y mayor sonoridad La comparación fue clara y en este momento ustedes también miran la agilidad y el tren posterior La yegua más elástica tanto en la trocha como en el galope Gran campeona la yegua número dos, gran campeona reservada la yegua que porta número cuatro Declarada, gran campeona del troch y galope de la feria La número dos, Doña Bella de Puertas Verdes La hija de Manosol de Villamilena en el extra de Marabérez Nieta de Fregonero de Paguana Criador de Invento López y propiedad de Villa de Mequilolambe Rancho San José Montería La monta de Canto Raví Declarada, gran campeona reservada La número cuatro Ponderida de San Pedro Pleno del Paraíso de Coquinagua de Villamilena Cacique Caramanta Abuelo Materno Criador, criadero LMI Propiedad de San Maestro de Castro Pesebrera Villisabela Barranquilla Atlántico Monta Luis Correa Bueno, la nena va a sacar el número ganador de la rifa de la pinta El segundo número es el ganador Ganador el número cuarenta y ocho Aquí pusieron la firma Gracias por ver el video Gracias por ver el video